...diferente, y esa dimensión se llama fe, es por fe que creemos a la Palabra de Dios, es por fe que escudriñamos las Escrituras, es la fe la que nos eleva, nos hace trascender sobre toda injusticia, la fe nos hace trascender sobre todo obstáculo, sobre toda miseria, la fe nos hace predicar la Palabra de Dios, es por fe que creemos en Dios, es por fe que podemos llegar a convencernos de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, es por fe que practicamos la Escritura tal y como está escrita, es por fe que predicamos el Evangelio tal y como nos ha sido predicado, es por fe que atendemos la Iglesia de Dios, es por fe que caminamos en esa dimensión, abandonar nuestra mente carnal, nos acerca a vivir, tal y como Dios lo ha mandado al hombre, la Palabra de Dios dice en 1ª de José, capítulo 1, versículo 8, este libro de la ley, refiriéndose a la Biblia, no se apartará de tu boca, sino que en ella meditarás día y noche, para que quieres desear todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te han podido salir de tus planes? ¿Por qué no has podido prosperar? Eso se debe a que ciertamente tú no estás escudriñando las Escrituras. Y por no escudriñar las Escrituras, mucha gente desconoce la corrupta conducta y el carácter que los hombres ejercitarán en los últimos días. Dice la Palabra de Dios en 2ª de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero deben de saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres se volverán amadores de sí mismos, serán ábaros, jactanciosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desentrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, embarecidos, amadores de los placeres, en vez de ser amadores de Dios. Hoy hay hombres viviendo de acuerdo a la conducta que Timotero describió. Hoy hay hombres ejercitando esta dimensión, la dimensión del pecado, la dimensión del desprecio, la dimensión de la calumnia, la dimensión a la mano hermano de la ingratitud, la dimensión de la irreverencia, la dimensión de la desobediencia, la dimensión de la blasfemia, la dimensión del amor hacia el placer, más que amar a Dios. En ti hay un poder, un poder que necesitas experimentar. Y ese poder se llama creer a Dios, creer en Dios, creer a la santa palabra de Dios. Porque no hay hermano, hay un final, un final muy amargo. Pero si tú hoy cambias tu mentalidad y pides perdón a Dios por tus pecados, Él te hará entrar y caminar en una dimensión diferente, la dimensión del espíritu. Es necesario que sea alimentado en el espíritu de Dios. Él dice en su palabra, porque no sólo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ello debemos de saber que vivir en el espíritu implica vivir en una dimensión superior. Y que aún viviendo en esa dimensión superior, experimentemos el hambre, el hambre del espíritu. El espíritu sólo puede ser alimentado con la palabra de Dios. El espíritu no puede ser alimentado con el pan sólido, con el pan de trigo. El espíritu debe ser alimentado con el pan de vida, la palabra de Jesús. El espíritu también experimenta la sed de la palabra de Dios. Por ello la palabra de Dios, en ella Jesús dice, Y por ti correrán ríos de agua viva. La palabra de Dios es un río de agua viva. También, amado hermano, el espíritu tiene necesidades, necesidades que solamente le podrán ser solventadas cuando nosotros vengamos al conocimiento de la verdad. Amén, amén. Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Dios te está invitando a entrar a una dimensión superior. A una dimensión que no puede tener una calificación. Es decir, no podemos decir si es una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima. Ya que Dios es el Dios multidimensional. Dios es un Dios multidimensional. Él nos bendice en una y múltiples maneras. Así es de que, amado hermano, Dios te bendiga y te guarde y recuerda. Si esta mañana, tú quieres recibir a Jesucristo, yo te invito a que vengas. Permítanos orar por ti. Ven y recibe a Jesús. Permítanos venir al Señor. Primero hermano, nuestro Señor Jesucristo, hoy está buscando a corazones que se le quieran entregar. Hoy estamos tocando. El Señor está haciendo tocar y chofar alrededor del mundo, trayendo libertad. invitándote a entrar a una dimensión diferente. Amión. 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 Amén. Amén. Ahora estaremos escuchando la palabra en los labios de nuestra nueva hermana Dolores. Ella trae mensaje de sanidad, mensaje de exhortación, mensaje de amor. Dios te bendiga. Y nuestro hermano Manuel Franco Muñoz. Amén.